Con el objetivo de celebrar de manera ordenada y segura las festividades partes en la capital de Michoacana, el Ayuntamiento de Morelia tiene preparado un atractivo programa para este 15 de septiembre y para ello, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, tienen a conocer el operativo vial en el primer cuadro de la ciudad. Para el día martes 15 de septiembre a las 9 horas se iniciará la implementación del dispositivo de seguridad, el cual comenzará con el cierre total del área de influencia y sus inmediaciones. Se colocarán 10 filtros de revisión mismos que contarán con el apoyo de detectores de metales tipo arco, quienes estarán controlando y revisando el acceso de los asistentes a la ceremonia del grito de independencia, los cuales se ubicarán en torno al lugar sobre las calles. Los cortes de circulación serán en las calles Santiago Tapia, Ignacio Zaragoza, Benito Juárez, Morelo Norte, 20 de noviembre, Pino Suárez, Álvaro Obregón, Belisario Domínguez, entre otras. Las rutas contempladas para facilitar el flujo de vehículos serán la Norte a Sur, Andrés Quintararo, Belisario Domínguez y Vicente Santa María, de Sur a Norte, Cuautla y Doctor Miguel Silva, de Oriente a Poniente, Antonio Alzate y Corregidora, de Poniente a Oriente, Santiago Tapia y 20 de noviembre. El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, tiene contemplado una serie de actividades para el acto cívico de este 15 de septiembre, en el cual se espera la asistencia de miles de personas.